Un nuevo trailer de KOF XV ha sido revelado, siendo el trailer del primer Fighter Pass DLC, enseñandonos 6 personajes que llegaran al roster proximamente, asi que empecemos con su analisis! Rock Howard vuelve otra vez como DLC a KOF, luego de ser un personaje DLC en KOF XIV, repite su disponibilidad, esta vez en KOF XV, en cuanto a su apartado grafico, a comparacion de la entrega anterior, luce espectacular, donde obviamente el cambio mas notorio ocurre en su rostro y cabello, conserva a su actor de voz que supo tener en KOF XIV, Yuma Uchida, en cuanto a sus movimientos, trae a esta entrega su patada hacia abajo que supo tener en Garou Mark of the Wolves, y que ahora veremos en KOF, con su version X incluida, luego su climax tiene una nueva finalizacion, donde antes en KOF XIV daba un golpe de energia con sus manos, ahora no puede controlar su sangre y poder, y explota liberando una onda expansiva de energia por todo el escenario, y sin dudas, un climax espectacular que va de la mano con ROG! Gato regresa a KOF, el personaje de Garou Mark of the Wolves, que supo debutar en KOF 2003, y vimos por ultima vez en KOF XI, finalmente esta de regreso para alegria de sus fans, tiene un ligero cambio en su vestuario, manteniendo la esencia de la anterior, donde ahora tiene el dibujo de lo que parece ser un dragon, en su lado izquierdo y espalda, su actor de voz ha sido cambiado, ahora siendo interpretado por Yuma Yamaguchi, en cuanto a sus movimientos, Gato recupera su especial antiaereo de patadas del Garou, ademas de la version max de su especial rompecuellos, el cual luego de romperle el cuello al oponente, lo estampa contra el suelo, el climax es completamente nuevo, mostrandonos la agilidad y fuerza de este personaje! V Janet regresa nuevamente a KOF, la hermosa lider pirata de los Lillian Knight, que aparecio por primera vez en Garou Mark of the Wolves, debuto en KOF en KOF XI y la vimos por ultima vez en KOF Maximum Impact Regulation A, esta de regreso, ella luce un nuevo atuendo, inspirado en el original, para mantener la esencia similar a Gato, tiene nuevos detalles en su cinturon rojo y cinta de muslo, dando un aspecto mas valioso y elegante, luego a su escote ahora es atravesado en forma de X, ademas de que el vestido purpura es sostenido por 2 pequeñas anclas y por ultimo, tiene 2 nuevos aretes celestes en sus orejas, ha cambiado a su actriz de voz, ya no siendo mas interpretada por la inconfundible Rei Sato, sino que ahora le dara voz Mikako Komatsu, en cuanto a sus movimientos, el movimiento de Yahoo ahora te eleva mucho mas alto y pega mas hits, por otro lado, su especial de patadas aereas ha cambiado y ahora lo realiza como en Garou, girando sobre si misma, quizas tengamos las 2 variantes al igual que en Garou, donde el especial normal, ella se mantiene quieta y da patadas, y en Max ella giraria mientras da patadas, en cuanto a su climax, ahora ya no funciona mas como un counter, sino que es una patada hacia adelante, el cual lo activa y nos lleva a una cinemática, donde vemos el clasico especial de V. Janet, donde esta se saca su tacon y golpea al enemigo multiples veces, la diferencia respecto a versiones anteriores es que ahora envia al oponente a volar al final, como dato curioso, en toda la cinemática en donde ella se quita el tacon, no podemos ver su pie desnudo, esto obviamente se hizo para ocultar que en realidad el personaje no se quito el tacon, seguramente luego con algun movimiento de camara en la version de PC podremos confirmar esto, y con ella finalmente se cierra el primer equipo DLC, el Garou Team, equipo similar al de KOF-11, solo con la diferencia de un miembro, ROK, Portisog, este equipo llegaria en marzo de este año, es decir, en tan solo un mes, el logo del equipo hace referencia al logo de la espalda de ROK Howard, mas 3 estrellas que hacen alusion a los 3 integrantes, el Garou Team, ademas, ya cuenta con su biografia oficial por parte de SNK, a continuacion la leere en español, ROK Howard, aunque es hijo del temible Geese Howard, este joven luchador con un pasado complicado, fue criado por Terry Bogart, un prodigio virtual cuando se trata de pelear, ROK ha aprendido a utilizar los estilos de pelea heredados tanto de su padre, como de su padrastro, V-Janet lo convence para unirse al equipo Garou en este KOF, GATO, este luchador frio y calculador, de clase magistral, siempre se aleja de la manada, partio en busca de venganza despues de que su madre muriera a manos de su padre, aunque desea seguir su propio camino, V-Janet pudo convencerlo para que se uniera al equipo, ya que tiene informacion sobre el paradero de su padre, V-Janet, la lider de una banda de piratas conocida como Lillian Knights, V-Janet ha viajado por todo el mundo, hija de la familia Byrne, un influyente cartel internacional, se aburrio de su lujosa pero tediosa vida, y se escapó para formar los Lillian Knights, despues de los tumultuosos eventos del KOF anterior, V-Janet tiene sus sospechas de que lo peor aun no ha terminado, y se fija en unirse a este KOF para ver que hay en la tienda, al parecer por lo que se lee en sus biografias, V-Janet es la encargada de unir al equipo, asi que tranquilamente podria ser la lider del mismo como en KOF XI, sin embargo, al estar ROG en el medio, y aparecer su logo en el logo del equipo, hace dudar, yo siento que queda mucho mejor que sea V-Janet, pero si es ROG, tampoco esta mal, dada la popularidad del personaje, tambien, como pudieron apreciar, al parecer los equipos DLC tendran relevancia en la historia, no seran simples DLC como ocurrio en KOF XIV, aqui el equipo tendra historia, muy bien, ya hemos analizado el equipo 1 del primer fighter pass, Geese Howard regresa en esta entrega, esta vez todo elegante, luciendo un smoking con corbata roja, sin dudas un cambio de vestuario que le sienta muy bien, y que hara juego con el resto de miembros del equipo, Geese no habia peleado usando un traje en 15 años, la ultima vez fue en KOF maximum impact 2, o KOF maximum impact regulation A, y antes de eso fue John Geese en neo wave, y mucho antes en art of fighting 2, por supuesto, su actor de voz, sigue siendo el legendario Kong Kuwata, Billy Kane tambien esta de regreso, la mano derecha de Geese, no puede faltar a un compromiso en el que este presente su amo, Billy luce un atuendo totalmente nuevo, todo elegante que hace juego con el traje de Geese, van vestidos bien fachas, Billy tuvo un traje elegante por primera y ultima vez en KOF maximum impact 2, y KOF maximum impact regulation A, y en esta entrega lo recupera, estos trajes tambien podrian estar inspirados en su ending que tuvieron en KOF 14, donde son muy similares, pero cambia el color de estos, Billy tiene a su actor de voz que debuto en KOF 14, Masaki Masaki, y por ultimo tenemos a Ryuji Yamazaki, que al igual que Rob Howard repite como DLC en esta entrega, Yamazaki viene para reemplazar a Heine en el South Down Team, este luce su atuendo clasico que suele tener antes de los combates, aquel con su chaqueta blanca y felpuda, que vimos por ejemplo en el artwork de KOF 14, 2002 UM, tambien va vestido elegante, y al parecer lucharia con la chaqueta puesta por primera vez, al igual que Billy, conserva a su actor de voz que debuto en KOF 14, Tsubuo Mogami, y asi se conforma el South Down Team en KOF 15, es el equipo 2 del Fighter Pass 1, el cual estara disponible en mayo de este año, por otro lado, el logo del equipo de Geese, hace referencia al ave que se ve en el suelo del escenario de Geese en Fatal Fury 3, y Real Bout Fatal Fury Special, el cual seria un Phoenix o un Tsuzaku, un ave que resucita siempre de sus cenizas, algo que va muy bien con Geese por sus múltiples resurrecciones, luego el Fighter Pass 2 contara con el equipo 3 y 4, que llegaran este verano otoño o invierno o primavera, dependiendo de tu hemisferio, todos estos equipos llegando este año, 2022, por lo que es muy probable que tengamos mas DLC de lo que se ve en pantalla, esto debido a que los juegos de pelea siempre alargan la vida de este con los packs DLC, y es extraño que TODO el DLC se produzca en el mismo año del lanzamiento del juego, siempre se extienden 1 o hasta 2 años despues, para darle larga vida al juego, asi que teorizo que al menos tendremos como minimo un Fighter Pass mas, con 2 equipos mas para el 2023, equipos de los que aun no tenemos ninguna filtracion, y espero que asi se mantenga para tener el hype al maximo, y hablando de filtraciones, la revista Famitsu acaba de spoilear un nuevo escenario para KOF XV, este escenario no se ha visto hasta la fecha, ¿Será el escenario del subjefe o jefe del juego? Deberemos esperar hasta el 14 de febrero para descubrirlo, y bien, continuando con las filtraciones, si quieres saber la identidad de los equipos 3 y 4 del Fighter Pass 2, te invito a quedarte, y si no, puedes cerrar el video y guardarte la sorpresa hasta el final, bien, ya hecha la advertencia de posible spoiler, el equipo numero 3 perteneciente al Fighter Pass 2 de KOF XV, seria el Samurai Shoutdown Team, y estaria conformado por Nakoruru, Haomaru y Darly Dagger, mientras que el equipo numero 4, en teoria seria el Hakeshu Team, conformado por las versiones Orochi de Jeremy, Chris y Yashiro, ¿Que opinan de estos equipos si se hace en realidad? ¿Creen que haya mas DLC mas alla del Fighter Pass 2 en 2023? ¿Que opinan del juego hasta el momento? ¿Lo van a comprar o ya lo compraron? Yo ya lo he comprado con su version deluxe, por lo que lo tendran el 14 de febrero en el canal, donde estaremos jugandolo en directo en mi canal de Twitch, y lo resubiremos aqui a mi canal principal de youtube, Estoy muy feliz con la inclusion de Vyjanet, sacando a los personajes de Maximum Impact, es el personaje que mas queria ver en KOF, y el que mas quiero, siempre estando en segundo lugar detras de Ninon en todos mis tops, asi que estoy muy feliz con su regreso, me alegra que el leak sea real solo por su confirmacion, en fin, muchas gracias a todos por su increible apoyo de siempre, tanto en Twitch, como en Twitter, y aqui en Youtube, son increibles, nos vemos proximamente con mas contenido, sin nada mas que decir, se despide su amigo JaviWario, hasta la proxima! En honor a todos los warriors del canal, les doy las gracias a todos, y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada dia y mes por el canal, muchas gracias, recuerda que si quieres ser un warrior, solo debes darle al boton de unirse, y automaticamente pasaras a ser uno mas de esta gran comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!